hola hola qué tal mis amigos de costa deportes en tu canal bienvenidos a este nuevo informativo digital señoras y señores hoy vamos a analizar lo que va a ser esta etapa número 11 las promedores todos los datos las estadísticas los puertos de montaña toda la información que ustedes desean manejar antes que comience la transmisión de televisión en esta jornada de mucha montaña como estamos observando en esta imagen que nos han facilitado la vuelta a españa la etapa 11 entre villaviciosa y alto de la farrapona lagos de su miedo siempre siempre transitando en la provincia de asturias hoy tendremos una jornada decisiva para la clasificación general una jornada decisiva para los corredores que están disputando están pugnando por llevarse el mayor rojo de la vuelta a españa bueno ya un poco más tranquilo después de lo ocurrido ayer en españa donde el ciclista richard carapaz fue despojado de la camiseta roja de las regularidades nosotros seguimos insistiendo que fue despojado en una decisión que nos pareció nos pareció absurda de los grupos de jueces que estaban allí presente entregarle tres segundos a roble y en esos momentos en esa diferencia de todas maneras bueno otro día roble es el portador del mayor rojo de la camiseta de líder carapaz en estos momentos digamos que no lo tiene no lo posee pero está igualado con el mismo tiempo de el ciclista de eslovenia y hoy será una batalla fundamental y no está en una batalla dura que no solamente culminará hoy continuará en la jornada del domingo y terminará por lo menos en estos tres días el martes luego del descanso del día lunes con la etapa al cronómetro una jornada que será para alquilar balcones señoras y señores así que pónganse cómodos porque lo que viene es información de la buena y todos los detalles de la etapa vamos a presentarle a los puertos porque es que no solamente es el alto de la farrapona como estamos viendo aquí en la imagen que vamos a detallar más adelante esta bonita imagen que nos ha suministrado la vuelta españa sino también la cobertoría la cobertoría de los cinco picos que vemos allí el tercero el tercero también podría ser decisiva ojo con eso y no solamente la cobertoría también el alto de san lorenzo que será el penúltimo puerto que está encadenado es decir se asciende y desciende inmediatamente y vuelve y se suba las farraponas no solamente esos dos puertos no solamente las farraponas también el alto de san lorenzo y también en la cobertoría que hacen parte de la etapa de hoy si les como hacer más de menos estos puertos no solamente me puedes escribir a la norma correspondiente la que va a ser el color de las leyes con mucho de las leyes al 10º 5º 6º 16º influenciarWh internciąg' en 20º 25º 27º 27º 28º 27º 28º 27º 24º 23º 29º 30º 28º 60º 23º 27º 28º 29º do bueno de inmediato ustedes pues ya pueden entregar sus favoritos para la jornada de hoy yo entrego tres como siempre me voy a adelantar un poquito los tres favoritos para hoy richard carapaz el colombiano esteban chávez y digo que alessandr blazot richard carapaz esteban chávez y el ruso alessandr blazot para mí serán los tres favoritos para el día de hoy me preguntan por qué no coloco a roglie bueno me parece que roglie hoy no va no sé no sé ustedes qué piensan roglie pues debe batallar seguramente pero para mí los favoritos son roger carapaz esteban chávez sierras y plazos para ganar la etapa en el día de hoy una etapa que comenzamos en el día de hoy en ascenso el pelotón comenzó la jornada ascendiendo un puerto de tercera categoría y bueno si serán este tipo de etapas aquí vemos ya el cambio de imagen que tenemos pasamos de esa imagen bonita que nos suministró la vuelta españa a esta infografía de la etapa de hoy con más detalles donde están pues mencionados todos los puertos con los nombres y la categoría de los puertos de montaña ustedes notarán allí el puerto de tercera categoría que pues empieza a ascender el grupo principal el grupo principal desde el inicio será hasta el kilómetro 7.5 el alto de la campa 6.8 kilómetros al 4.4 por ciento no es tan fuerte es algo larguito 7 kilómetros de tercera categoría allí se va a formar la fuga seguramente y sobre todo la mayoría escaladores no porque hoy es un perfil para netamente escaladores aquí el sprinter que intente o el hombre del terreno llano que intente pues hacerse la fuga quizás pueda llegar pero a sufrir bastante luego tendremos terreno ondulado del kilómetro 7.5 hasta el kilómetro 18 donde encontramos una cota allí en návano categorizada y el terreno sigue con tendencia al ascenso con tendencia al ascenso hay otra cota tampoco no categorizada al kilómetro 25 luego seguimos en terreno de descenso el terreno llano digamos de entre el kilómetro 25 y el kilómetro 47.5 en san pedro de viloria otra de las poblaciones allí de esta región de asturias y será un terreno llano si hay fuga pues para ampliar la ventaja para ampliar la ventaja allí en el kilómetro 47.5 y allí en isa allí inicia el alto de la colladona el primer puerto de montaña de primera categoría será el primero aquí lo vemos el más pequeño de los cuatro últimos picos pero es de primera es de primera categoría el alto de la colladona que va del kilómetro 47.5 hasta el kilómetro 54 es decir 6.7 kilómetros de pleno ascenso el 6.6 por ciento el alto de la colladona tiene en su recorrido está este puerto que comienza con 6.8 7.9 bastante fuerte luego baja a una categoría azul de 5.8 5.1 y finalmente cierra con los últimos tres kilómetros al 6.9 7.4 y 6.3 el alto de la colladona bueno muy bien luego seguimos hablando de la etapa en el día de hoy ya le vamos a presentar entonces los tres puertos que vienen los tres puertos que vienen que serán los decisivos para la etapa en el día de hoy luego del alto de la colladona que finaliza en el kilómetro aquí lo tengo kilómetros 54 apenas 54 kilómetros ya tendremos en las piernas un puerto de montaña descenderemos descenderemos y luego afrontaremos un terreno llano con tendencia al descenso pasaremos por gustiello el kilómetro 75.5 y empezaremos a ascender el alto de la cobertoría el alto de la cobertoría que será el primer puerto de los fuertes de los de primera todos son los últimos cuatro son de primera pero hay unos más fuertes que otros los tres últimos son los más fuertes de la jornada de hoy el alto de la cobertoría el puerto de san lorenzo y el alto de la farrafona lagos de somier tenemos allí bonitos paisajes en esta jornada de la vuelta a españa bueno allí entonces que en esa parte llana pues el tránsito del pelotón buscando recuperando alimentándose para tratar de afrontar ya la parte definitiva de la etapa el alto de la cobertoría que tendremos el primero de los puertos donde podría haber incluso alguna especie de batalla ojo no se puede no se puede aspirar a decir que los pedalistas podrían guardar la acción de la etapa en los dos últimos puertos porque aquí puede alguien saltar la dureza la diversa del puerto de montaña que ya vamos a mostrarle en detalles no puede indicar o nos indica que incluso puede haber una batalla especial de los ciclistas más importantes en la clasificación general y si no hay fuga pues aquí tendremos la ocasión la chance nítida para que tengamos esa oportunidad de armar la fuga de la etapa aquí tenemos el alto de la cobertoría el alto de la cobertoría de primera categoría serán 10 kilómetros a los 8.7 por ciento es muy duro por eso decíamos que puede haber acción aquí comienza suave 4.7 ustedes tienen allí la altimetría del puerto en la partecita azul es la más suave y la verde que al final no al final pero luego viene una parte de 8.8 y después doble dígito 10 aquí dice 9.8 pero en realidad son 10 12 10.8 11.7 11.1 y termina con 10 en esa parte 9.1 prácticamente 10 es decir tendremos 6 kilómetros de doble dígito en la parte definitiva en la parte central de la jornada en el día de hoy este es un puerto que sin duda alguna pues tiene todo los ingredientes tiene todo el sabor para hacer un puerto definitivo para hacer un puerto donde pueda haber diferencias sobre todo pensando que ya estamos sobre el final nos queda un solo día dos días e incluido el de hoy con la segunda semana de la vuelta españa y ya están quedando pocas opciones no de montaña de etapas montañosas verdaderamente montañosas porque en la etapa de la vuelta españa en esta jornada pues en esta edición 2020 ha habido etapas de montaña pero de verdadera verdadera montaña solamente hasta el momento estas dos estas dos la de este sábado y la del domingo que son puertos que son jornadas de encadenados donde hay un verdadero desgaste de los ciclistas de los ciclistas que van en la clasificación general y donde se ve el ciclista que es de gran vuelta que aguanta esos puertos consecutivos no solamente en una sola etapa sino en dos como vamos a tener hoy sábado y también el domingo ahí entonces ascendemos al alto de la cobertoria nos quedaremos hasta el kilómetro 94 cuando terminemos el alto de la cobertoria descendemos hasta el kilómetro 100 hasta el kilómetro 100 serán seis kilómetros no se desciende totalmente luego tendremos un terreno ondulado con tendencia al descenso en el kilómetro 104 pasaremos por bársana por bársana tendremos un trayecto llano o ondulado descendemos allí a totalmente la la cobertoria luego empezaremos a un ascenso ligero pero el terreno con terreno con tendencia al ascenso para buscar ya el penúltimo puerto de la etapa que está a 1346 metros sobre el nivel del mar en el puerto de san lorenzo que comienza su ascenso exactamente en el kilómetro 124 donde está el sprint especial el único de la jornada en teberga teberga en 454 metros ascenderemos de 454 metros a 1346 el puerto de san lorenzo que estamos observando un puerto de montaña de primera categoría de 9.3 kilómetros al 8.9 por ciento tremendo también puerto no de usted mi amigo la parte roja en la parte digamos intermedia es una parte que es digamos tendencia a lo duro de 6.3 6.4 7.5 los primeros tres kilómetros y luego una parte llana digamos suave de 4.3 y viene el sector duro difícil complicado de doble dígito 1 2 3 4 5 kilómetros 5 kilómetros se suaviza un poquillo sobre los últimos 500 metros pero este es este es otro puerto el de san lorenzo que es de los llamados a los ataques si no se atacó en la cobertoria este en este puerto si no hay nada que hacer aquí se va a definir aquí puede haber también acción señoras y señores en el puerto de san lorenzo 9.3 kilómetros al 8.9 por ciento con picos con de ascenso en los cinco de este puerto de montaña ya comenzando el doble dígito comenzando el doble dígito este es un puerto que no es para cualquiera no para escaladores el desgaste se va a hacer sentir muchísimo debido a que ya tenemos acumulados en las piernas dos puertos de primera categoría y tendremos acumulado el puerto de tercera que es cuando comienza la jornada en el día de hoy este es un puerto de montaña perfectamente para un final de cualquier etapa grande de cualquier jornada importante en las grandes vueltas del mundo y que puede definir una clasificación general individual el puerto de san lorenzo perfectamente hubiese podido terminar la etapa aquí no con esta jornada impresionante de montaña en esta en este puerto el penúltimo que estaremos recorriendo de la etapa y luego que luego descenso descenso consecutivo del kilómetro 134 hasta el kilómetro 144 10 kilómetros un poquito más del puerto estaremos descendiendo y ahí afrontaremos allí afrontaremos el puerto de la farrapona la farrapona que son 18 kilómetros 18 kilómetros oficialmente empezará en la parte digamos en el kilómetro 100 150 en el kilómetro 150 si tendremos seis kilómetros que no es el puerto oficial pero el terreno es ascenso ascenso con un promedio del 4 del 5 por ciento aquí tenemos el perfil de la llegada en el día de hoy el alto de la farrapona no es tan duro ustedes mirarán que no es tan duro como los puertos anteriores que hemos transitado por eso le decía que es importante es importante atacar en esos puertos sobre todo para carapaz marcar diferencias si se guarda para el puerto último que es largo pero extendido note usted la parte verde que es demasiado tendida allí suave esa parte verde tenemos una parte roja que es la parte intermedia y un solo kilómetro de doble dígito del puerto de montaña de la farrapona que será y cuando ya falten cuatro kilómetros para la línea de meta yo diría que es un poquito más del kilómetro allí esa parte negra de doble dígito incluida en una zona roja que también pues es complicada y es difícil sin duda alguna no solamente la parte de la parte roja esa parte tiene 7.8 8.9 8.8 9.1 que es en la zona negra de allí no alcanza a ser doble dígito pero bueno ahí lo establecieron 8.8 8.9 y 8.4 los últimos seis kilómetros durísimos durísimos pero no alcanzan a tener esa diferencia o esa dificultad de los puertos de san lorenzo y el puerto de la cobertoria son los más duros parece mentira pero los puertos más duros están antes de la jornada final pero evidentemente al ser un puerto tan largo y luego de tener ya cuatro puertos de montaña en las piernas se basen se va a hacer sentir se va a hacer sentir es decir cambiaron el puerto duro difícil complicado sin decir que no es duro es complicadísimo pero hay otro puerto más duro por tener este puerto largo pero con un desgaste de las piernas de los corredores que sin duda alguna lo hace incluso más difícil para ellos bueno y hubo un conato de paro allí en el inicio de la etapa allí vimos a gris frum dialogando con javier guillén algo estaba reclamando el ciclista británico que él es el estandarte de este pelotón hombre que ha ganado cuatro tours de francia ha ganado vuelta españa ha ganado giro italia allí frenó el pelotón en la salida neutralizada de hoy en villaviciosa allí frenó el fruto el pelotón no sabemos que está reclamada decía de acuerdo a lo que escuchamos que estaba reclamando algún cambio de las reglas en la vuelta españa pero no nos hemos enterado de nada pero hubo un conato de paro allí al estilo giro de italia al estilo giro de italia bueno muy bien aquí tenemos la clasificación general individual a esto va a sufrir un vuelco y completisco va a sufrir un vuelco la clasificación de la vuelta españa en el día de hoy luego de esta etapa de la barra ponga va a tener un vuelco esperemos que sea a favor de latinoamérica esperemos ver hoy a richard carapaz vestido de rojo recuperando la camiseta que nunca debió perder y nunca debió perder lo coincido y me mantengo en esa situación si perdió tiempo pero no perdió tres segundos en el día de ayer a los bus uno habrá perdido un segundo porque un cortecito allí entre los que llegaron con rogui y los que llegaron con richard carapaz pero no de tres segundos claro si ya llegó distanciados pero llegó dentro del grupo el tiempo se lo tomó en el grupo donde llegó richard carapaz bueno pero bueno ya eso es historia rogui líder 40 25 15 segundo lugar richard carapaz con el mismo tiempo dan martin a 25 segundos será que dan martin ataca hoy está cercano porque todo se ha limitado a rogui y a galapaz dan martin pues poco poco lo hemos visto lo intentado en algunas ocasiones pero hoy puede ser una ocasión para él es un hombre de gran montaña un hombre de estas montañas largas y también con un encadenado y un cart y a 51 segundos completa en el grupo de cuatro favoritos y que hoy se puede mover vamos a ver qué pasa cuál es la estrategia del equipo del movistar con jerry más que está en la casilla número 5 a 1 54 con felix grosscharner del por a a 3 19 no creo que por a tenga piernas para hacer estrategia en rima así con su equipo no estar algo puede hacer con valverde y con mar soler que también están entre los 10 puestos 7 para esteban chávez a 328 valverde a 3 35 gol posa 347 y mar soler a 3 minutos 52 segundos la esperanza colombiana hoy esteban chávez en una etapa también para él montaña larga como dicen los colombianos montaña larga y con un difícil complicadas son los puertos bueno aquí tiene aquí tiene el menú servido en la mesa mi amigo esteban chávez a ver qué sucede a ver qué pasa demuestre lo que pues ha conseguido a lo largo y ancho de su carrera en podios en la vuelta españa y en el giro de italia que tiene una etapa para su perfil esta jornada número 11 de la vuelta españa vamos a atender las otras posiciones de los colombianos y de los ciclistas latinoamericanos en el día de hoy así llegaron así llegan a la clasificación general el sergio no puesto 17 a 7 17 también está otro colombiano iván ramiro sosa a 38 11 en el puesto 32 que va a ser hoy el soporte de richard carapaz iván ramiro sosa esperemos que le vaya bien johan garcía puesto 42 a 48 36 santiago buitrago puesto 64 a 109 34 otro latinoamericano jefferson cepeda 103 a 139 17 así están los latinoamericanos nos faltaba andré llamador el tico puesto 48 a 53 47 bueno estamos viendo la clasificación de la montaña que hoy también va a sufrir un vuelco con tanto punto alta puntuación que vamos a tener cuatro puertos de primera y bueno muchísima muchísima puntuación aquí para aquellos que están luchando por la clasificación de la montaña robbie bueno este es de la regularidad robbie 129 ya vamos a mostrar la montaña 129 puntos un hombre que es el favorito siempre están allí en los primeros lugares va a ser difícil que pierda este mayor robbie 129 puntos con el triunfo de ayer carapaz 83 dan martin 82 guillomartán 58 2 los charles 53 michael bus 45 igual puntaje para yucar tí en rimas 42 jesper phillissen el primero de los sprinter 41 y alejandro valverde puesto 10 con 40 puntos el único sprinter que aparece es phillissen con 41 bueno esto va a aumentar en la tercera semana que hay chances para etapas para sprinter pero no le va a alcanzar para alcanzar para lograr igualar a robbie que pues día a día está sumando y seguramente luego de las dos etapas de montaña entre saludo y la crono va a aumentar aún más para mí robbie pues a menos de que carapaz pues trate de ganar en otras dos etapas va a ser difícil que pierda el mayor de la regularidad atención antes de seguir presentando más clasificaciones estamos partiendo y en la etapa partió desde villaviciosa uno de los clásicos municipios asturianos este municipio que tiene una historia es bueno como casi todos los pueblos de españa de la edad media un municipio muy bonito en asturias de allí partimos en villaviciosa y llegaremos a alto de la farrapón a lagos de somiedo en 2011 fue cuando se subió por primera vez esta meta en el que le vamos a tener en el día de hoy en ese año se convirtió en un clásico de la organización a partir de ese año del año 2011 dice que el quien gane esta etapa la información de la vuelta españa inscribirá su nombre junto al de alberto contador que amarró en esta subida la última ronda española de las tres que atesora en su palmarés puerto pues ya conocido por todos los ciclistas en conjunto con el terrible alto del anglirú que tendremos mañana domingo más montaña vamos a seguir presentando clasificaciones de la etapa este es en la montaña decíamos antes con guillomartá como líder va a tener la va a tener difícil guillomartá en el día de hoy a menos pues allí en el puerto de tercera podría aumentar la ventaja sedco 24 que tendrá que cuidar el la imagen de primo roble no tendrá libertad hoy para apuntar si podrá hacerlo cuando ya en la parte final pero su misión uno a hoy es estar en buena condición para cuidar a primo roble richard carapaz tercero 24 puntos cuartos dan martin 20 quinto tim velez 19 roble y 17 roble y 17 este roble y pues incluso se puede llevar hasta los puertos de montaña ganando tanta etapa llevas tres ciclistas de eslovenia michael wood 16 john isaguirre 11 alejandro valverde 11 remy cabaña 6 puntos allí también hay un grupo de es de varios corredores con seis unidades mencionamos allí a remy cabaña pero también tenemos a varios corredores allí con seis unidades en la clasificación de la montaña entre ellos a el francés cuento y jaurigui y el español jerry más del movistar además de el australiano de robert power de el equipo del son webs en la clasificación de la montaña aparte de richard carapaz que tiene 24 puntos pero no porque quiera pues ganarse el puerto los puertos de montaña la clasificación sino porque bueno ha sumado puntos productos de la regularidad en las etapas también está el colombiano esteban chávez en el puerto 31 que acumula una unidad del que habito un puntito tiene allí en esta clasificación de los puertos de montaña y bien mis amigos de costa deportes tu canal estamos en esta transmisión envolvente de la etapa número 11 de la vuelta a españa y bueno comenzó también mucho movimiento la gente tratando de escaparse va a ser haciendo la fuga y ahora vamos a comentar cómo está la jornada en el día de hoy antes se los invito a que le den like a este vídeo vamos a apoyar el trabajo de costa vamos a apoyar el trabajo de costa deportes desde bien temprano como nos apoyan como nos ayudan pues dándole la idea el vídeo si no eres nuevo y nos descubres apenas en el día de hoy te recordamos que estamos haciendo esta antesala de la vuelta españa antes de que comience la transmisión de tv el de televisión todos los días desde bien temprano así que apóyanos con un like en el vídeo y si eres nuevo no te has suscrito bueno hazlo de inmediato es gratis no vale un peso y te reporta muchos beneficios como dice la publicidad de la televisión qué beneficios te reporta hombre tendrás la información de la actividad ciclística en todo momento y para que te llegue la notificación de nuevos vídeos tienes que activar tienes que activar la campanita tienes que activar la campana para que después allí te llegue la notificación de nuevos vídeos así que ponte las pilas saludo a todos nuestros oyentes a todos nuestros oyentes a lo largo y ancho del territorio americano donde tenemos por supuesto la mayoría de la sintonía ojo con la etapa en el día de hoy muchas emociones vamos a presentarles la clasificación por equipos la clasificación por equipos que ayer tampoco sufrió cambio ayer la única clasificación que se movieron la regularidad y la general extraño no equipo se mantuvo porque bueno en la mayoría de la gente llegó allí a tres segundos los tres segundos que nunca existieron movistar team líder de la clasificación por equipos con 121 horas 25 21 segundo el jumbo 557 hoy puede ser un día para que esto cambie no la clasificación por equipos a pesar de las grandes diferencias pero recuerden mis amigos de costa deportes que el tiempo de por equipos como se toma los tres primeros corredores de cada equipo que llega en etapa le dan el tiempo al equipo es decir de nada sirve que por ejemplo uno del movistar gana la etapa y el segundo clasificado quede a más de 10 minutos ¿por qué? porque bueno va a perder tiempo ¿verdad? tienen que mantener una regularidad los tres corredores es decir en este caso si uno del movistar gana la etapa meter a los otros dos corredores entre los 10 primeros o entre los 15 para mantener allí una posición digamos con tendencia a sacar diferencia igual sucede con el jumbo movistar tiene a Valverde, a Marc Soler y a Harry Mas que son los tres hombres que siempre están marcando los mejores tiempos el jumbo tiene a Rogli, a Zedkos y a George Vélez por eso están ellos esos dos equipos aquí el Astana tiene a Blasov, tiene a Gorka y a John Izaguirre los tres de la Astana y el UAE mireis que tiene a Formolo que tiene al colombiano Sergio Luis Senado y tiene al español David de la Cruz son los tres más importantes del equipo de los Emiratos el Miquelton pues está muy lejos tiene solamente al colombiano Esteban Chávez y a Miquel Nieve que a veces pues llega allí pero el mejor ubicado siempre Esteban Chávez y el Ineos que está bien lejos el equipo británico solamente cuenta con Richard Carapaz para marcar los mejores tiempos allí y lo demás adiós no se sabe Iván Ramiro que pues dice que lo estaban guardando hoy es el día hoy es el día a ver cómo están las piernas de Iván Ramiro Sosa a ver si le puede ayudar a Richard Carapaz para esta etapa en el día de hoy bueno muy bien mis amigos de Costa Deportes vamos a entregar los candidatos para la etapa en el día de hoy hoy puede suceder varias cosas la primera que gane un hombre de la clasificación general individual todo indica de acuerdo al recorrido al desgaste a lo duro de la etapa en el día de hoy que puede ser esa la más indicada y si es así pues los favoritos serían Rogli Carapaz Dan Martin y Hugh Carty los más fuertes Henry Mass los hombres del top 10 de la general puede ser eso ¿qué otra cosa puede ocurrir? que gane un hombre que no sea del top 10 que no esté peleando la carrera que esté allí entre el puesto 15-20 a más de 6 minutos 7 minutos que le den la libertad para atacar como el caso de Alexander Blasov puede ser puede ser Guillo Marta puede ser David Udú ¿por qué no el colombiano Sergio Luis Senado? Esteban Chávez que está lejos está más de 2 minutos es decir si Esteban Chávez salta Rogli no lo va a tomar Rogli no lo va a tomar porque Rogli le interesa a Carapaz le interesa a Dan Martin y le interesa a Hugh Carter los demás pues pueden sacar una diferencia está dentro de lo permitido por eso esa puede ser una acción y la otra puede ser que se forme una fuga y la fuga llegue y la fuga llegue y gane un corredor que no está en los planes de nadie por eso no le vamos a decir nombre porque puede ganar cualquiera esas son las 3 posibilidades que tendremos para el día de hoy por cual usted se apunta por cual se apunta usted si a mi me pregunta yo le digo que me apunto por la general hoy gano un hombre de la general y por eso entrego 3 candidatos entrego Richard Carapaz entrego Esteban Chávez Esteban Chávez es el colombiano y entrego un hombre de la segunda parte de la segunda posibilidad que es que gane un hombre que no tenga responsabilidad para la general como el ruso Alexander Blasov son mis 3 favoritos de ahí va a salir el ganador de la etapa ahora cuáles son los suyos no sé qué pensamiento tendrá usted mi estimado amigo oyente pero lo puede puede entregar sus favoritos allí en el cajón del chat con mucho gusto se lo vamos a leer y un abrazo para todos si me escriben por supuesto como me están escribiendo díganme desde dónde desde dónde nos están escribiendo desde qué parte del mundo de Suramérica del sur de Chile de Argentina de Santiago de Uruguay un abrazo para el sur en esta época ya se avecina el verano en el sur el verano austral en el sur del continente en el norte de Suramérica en Ecuador un abrazo a todos nuestros hermanos ecuatorianos hoy con esperanza de ver de nuevo vestido de rojo a Richard Carapaz a propósito hoy Richard sale de verde hoy cambió el rojo por el verde porque sale con el mayor de los de la regularidad así que veremos a Richard de verde hoy ahí lo estamos viendo ya porque ya tenemos aquí la señal de televisión ahí lo estamos viendo a Richard Carapaz y un abrazo entonces para Ecuador en Guayaquil en Quito en Tulcán en Inbabura en Manta en la provincia de Guayas en todo el territorio ecuatoriano en la costa y en la montaña que siempre están atentos a la transmisión de Costa Deportes tu canal un abrazo para Colombia Bogotá en Boyacá en la costa norte en el valle del Cauca en los llanos orientales para Venezuela también un abrazo en Caracas en Maracaibo en la frontera con Colombia en Táchira donde gusta mucho el ciclismo en Oriente toda la zona venezolana en Brasil un abrazo a todos nuestros oyentes de Brasil que nos escuchan también en Centroamérica en la vuelta a Guatemala que ayer ganó un ecuatoriano ganó un ecuatoriano Harold López 19 años hay que tenerlo en cuenta hay que tenerlo en cuenta porque puede ser contratado el próximo año por un equipo pro continental para empezar a ser por supuesto la escuela del ciclismo en Europa como lo están haciendo los primos Cepeda y como ya lo hicieron Narváez como ya lo hizo también Caicedo que tuvieron un paso previo aquí por Colombia entonces ese muchacho López primero podría llegar a Colombia está bien es un escalador es la segunda etapa que gana y gana en montaña un abrazo a todos nuestros oyentes en Estados Unidos en la Florida en New Jersey en California en Canadá donde ya está golpeando el frío en Vancouver Toronto Montreal en Calgary bueno en Calgary siempre hace frío la zona de los de las estaciones invernales también en Europa en el viejo continente en territorio español en Asturias tenemos mucha gente que nos sintoniza en el País Vasco en Huesca en Huelva también en Andalucía en Madrid por supuesto en la capital un abrazo para todos estamos con esta cobertura hoy de la etapa número 11 la transmisión envolvente de esta jornada que se antoja por supuesto definitiva vamos a ver hoy tenemos esperanzas mis amigos de Costa Deportes de que Richard Carapaz recupere la roja pero la recupere a pulso no como Robly que ayer se la dieron se la entregaron en bandeja de plata así que para aquellos que no han entregado el pronóstico para hoy por favor dígalo dígalo tiene la ocasión la oportunidad de hacerlo en esta jornada número 11 tendremos mañana la etapa de mañana vamos a darle un vistazo porque también tendremos una jornada mítica la jornada de el Anglirú que tendrá también varios puertos de montaña salimos mañana de Pola de la Viana Pola de la Viana llegaremos al Alto del Anglirú tendremos también varios puertos de montaña tendremos tres puertos de montaña fuertes dos de primera de manera consecutiva como ha sido hoy el Alto de la Mosqueta y el Alto del Cordal uno de 6.4 kilómetros el 8.2% y el otro de 5.5 kilómetros al 9% el Alto del Cordal que será el previo al Anglirú que como ustedes conocen son 13.2 kilómetros al casi 10% un puerto fabuloso un puerto que puede definir también la Vuelta a España esperando la crono que será otra etapa decisiva esa etapa la tendremos en el día de mañana y por supuesto la información aquí como siempre a través de Costa Deportes tu canal en toda en toda como siempre con toda la información de la Vuelta a España todos los datos los momentos y no se pierdan el resumen de la etapa en el día de hoy tendremos un informe previo previo al final así que no se lo pierdan estén atentos con todo lo que ha pasado al estilo de Costa Deportes y luego tendremos y luego tendremos el final de la etapa con el alto de la Farrapona así que tendremos hoy pues dos videos este que estamos colocando con la avenida de ustedes por supuesto tendremos un resumen de los dos puertos de la cobertoría y el puerto de San Lorenzo que pasó allí pues allí vamos a tener el resumen en detalle no te pierdas y luego pues enlazaremos ese video con el final de el alto de la Farrapona que son 18 kilómetros de montaña multiplíquelo por 3 bastante casi casi una hora de ascenso en ese último puerto de montaña gracias por la sintonía no olvides suscribirte a nuestro canal darle like al video y seguimos informando en la Vuelta a España 2020 con la Vuelta a España 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.